Esta agua bendita y que llegue a nuestra vida y también a todo este proyecto. Libera Park, como hemos denominado esta primera etapa, nos enseña que el reto propuesto de crear un escenario para la familia, la naturaleza y el encuentro son posibles. Y nos recuerda que la sostenibilidad es el objetivo principal de este proyecto. Así que es por eso que queremos agradecer al equipo de Grupo Estrella por todo su trabajo difícil en este proyecto fantástico. Porque la ecuación de un buen proyecto con un buen entorno, si el proyecto es bueno casi, el éxito está garantizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!